Educados sin educación formal. Humildes, pero no pobres de espíritu. Portantes de enfermedades, pero sanos de alma. ¿15 años ahora? ¿14 años? 14 años hace. 14 años me acuerdo que nos juntamos en la casita de él, que vivía acá cerquita, acá unos 300 metros. Y ahí nos pusimos a diagramar la primera escuelita de la Chebugué. Porque antes había una escuelita, pero era de barro, ¿te acuerdas? Era completamente barro, no tenía aberturas. No tenía aljibe, no tenía nada. Era una escuelita extremadamente precaria. Y ahí venían todos los chicos y la maestra dormía en ese mismo ranchito. Entonces la idea fue poder construir en material la primera escuela acá. La primera escuela con techo de chapa, con ladrillos, con cemento. Una escuela como tiene que ser. Y después que esa misma escuela pueda tener un aljibe para que los chicos y la comunidad puedan tener agua en óptimas condiciones, como la que necesita cualquier ser humano. Y bueno, así fue que empezamos con él y con la gente de la comunidad. Y bueno, él donó el terreno y se empezó la obra y se construyó. Martín, ¿por qué decidió donar este espacio? Porque nos hacía falta toda la comodidad en una escuela. Aparte de eso, que era todo lejos para nosotros. Al 4 de febrero nos quedaba 8 kilómetros. Que es donde está la escuela principal. Y era difícil, a veces íbamos chicos, a veces no. ¿Y en qué iban los chicos hasta allá? Sí, iban a caballo, en burro, en bicicleta. Estaba lindo el tiempo. ¿Y ahora se hace más accesible? Ahora sí. La escuela, así como vos la ves ahora, no era originalmente. Era únicamente una sola aula. Y la primera etapa no tenía el aljibe. Y si vos te fijas, es que hay unos cimientos ahí atrás de la escuela. La idea nuestra era que ahí, si los cimientos se hicieron, va a ser la habitación del maestro. Bueno, después fueron pasando los años y la escuela tenía que ser modificada. Entonces, en vez de irnos para atrás, se construyó así el costado. Y se hizo una habitación para el maestro, porque antes el maestro dormía dentro del aula. Sí, una cosa es decirlo y otra es verlo, ¿no? Claro, el maestro. Que esté la cama dentro del aula. Claro, daba la clase, viste, donde estaban todos los bancos. Cuando terminaba la clase, el maestro corría en los bancos, tiraba el colchoncito y dormía ahí en el aula. No tenía baño, no tenía despensita, nada. Entonces, en la segunda etapa se construyó la despensa, se construyó el baño. Y la galería que ves adelante. Y bueno, ahora la última etapa, la idea sería poder hacer un comedor, para que los chicos puedan comer en el comedor y no afuera, ¿no? Y el lugar fue elegido justamente por eso. Era un lugar inhóspito, un lugar, un paraje alejado de cualquier posibilidad de ayuda y posibilidad de atención. Y era un paraje en donde los chicos tenían que recoger una distancia muy grande para poder ir a una escuela. Creo que tuvo sus frutos, porque los chicos, hoy los chicos que antes tenían 7, 8 años, ya tienen 20, 22, ya son padres, ¿no? Y esos padres mandan a sus hijos a esta escuela, así que vienen los hijos de los hijos ya. Entonces, ha sido bueno, ha sido bueno. Y bueno, la idea es esa justamente, ¿no? Poder, con un granito de arena, ir viendo la forma, ir cambiando la realidad en muchos de estos parajes. ¿Dónde estamos, Paula? Estamos a 20 kilómetros de Miraflores. Y como vos podés ver que estamos en un anexo del eje B650, paraje 4 de febrero. Pero este paraje se llama el HUE, que el buchi quiere decir remanso. ¿Y es tu remanso? Es un remanso, totalmente. Hay una tranquilidad, una paz. Y yo soy de andar a veces con los chicos todos por el monte, a la siesta, como... ¿Hace cuánto que sos maestra acá? Cuatro años. Hace cuatro años que estoy acá y, bueno, ya nos conocemos todos, ya conocen si la señorita es mediado. Bueno, Raúl es uno, ¿eh? Uno de tus alumnos. ¿Y tenés 10 alumnos? 10 alumnos, 10 alumnos. La mayoría nenas, 7 nenas y 3 varones. ¿De distintos grados? Distintos grados porque es plurigrado. Tal vez como digas vos, por el hecho de la vocación o algo que yo te digo que comencé como maestra, ¿no? Con la idea de que es lo que más me gusta. Pero supongo que por ahí es una cuestión de responsabilidad. Yo lo que trato es de que los chicos por lo menos tengan... Que vean que hay otra vida diferente a la que ellos viven acá. Que traten de vivir mejor. Tanto en sus casas, su familia. Eso es lo que por ahí me interesa. Que ellos sean personas de bien el día de mañana. Es mi primer deseo, aunque mi hija terminó de estudiar. Bien. Bien. Mi primer deseo. Salud y todo lo que sea. Y después ojalá se pudieran completar algunos de los proyectos que tenemos en la escuela. Y que mis chicos estén siempre bien. Que no les haga falta nada. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? No. ¿Por qué no? ¿No sabés todavía? ¿Qué te dice la señorita Paula? ¿De qué? ¿De vos? ¿De cómo estudiás? ¿De qué? ¿De que vas bien? ¿Qué te dice? Es que hago bien la tarea, soy inteligente. Pero me parece que estás muy bueno. Hasta que se lee todo eso mismo. Yo tengo que leer las letras. ¿Y cuántos años tiene Lizardo? Seis. A ver, escribime Lizardo ahí. No. 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 Alejandro y Gustavo hacen el primer viaje. Van a ser... No. Hacen 20 años. Cada viaje es un viaje distinto al que ya hemos hecho. Pero bueno, todo va al mismo, en el mismo sentido. Tratar de hacer cosas y bueno, y estar con ellos. Pasar de lo mejor con ellos. Porque te esperan, porque no es la hora de que llegues, que les traigan un juguete, una pelota a cada chico. Y bueno, eso es nuestro gusto y eso es lo que yo quiero. Yo dejo todo en mi casa. Yo también tengo mi majada, tengo mis cosas que hacer. Pero yo dejo todo en mi casa. ¿Para venir acá? Para venir acá a la escuela. En que a veces he visto que en la casa siempre hay algún problemita que te dicen, vos te dedicas de lleno a la escuela. ¿Qué querés hacer? Y yo le digo, no, pero bueno, lo que me encanta es ayudar. Siempre me gustó. Importantísimo. Yo lo que hice es también eso. Yo dejaba todo en la casa. Yo vivía solita y los chicos ellos siempre vivían afuera trabajando en lo más grande. Y yo dejaba ahí todo. Me venía porque me gustaba y veía también la necesidad de los chicos de hacerle para comer. Y eso fue todo en mi tiempo. Hasta que no pude más. Y bueno, ahora tenemos la nueva ocasión. Con una ternura, bondad y nobleza inconmensurables. La gratitud es parte de su ser. Realmente fue un viaje extraordinario porque vivimos muchas cosas y aprendimos muchas, más que nada, valores que tienen las personas acá de este lugar. Son muy buenas y saben llegar al corazón de cada uno de nosotros. A pesar de que no tienen nada y que por ahí no saben si comen o si duermen, si te pueden bañar o no, siempre te reciben en cada uno de los huertos una salveza distinta. A mí lo que más me llamó la atención es la cantidad de gente con problemas de cintura, de espalda, mujeres, sobre todo por el peso que tienen que cargar y uno ahí se da cuenta del esfuerzo que hacen estas personas para llevar agua, para llevar ropa, leña y todo esfuerzo al que nosotros por supuesto que no estamos acostumbrados. Y ahí uno un poco entiende el lugar en el que está porque ve la forma que tienen ellos de manejarse, de trabajar. ¿Se sienten privilegiados? Sí, totalmente. Totalmente. Sí, yo ayer cuando hablábamos después en la reunión, esa charla que hacemos al final del día para sacar los pros y contras de lo que pasó y qué es lo que hicimos bien y en qué se puede mejorar. Sí, o sea, yo recalqué que realmente agradecí a Dios, o sea, tener la oportunidad de estar acá, porque cuando con Luli es la primera noche que estábamos acá, que recién habíamos llegado y dijimos dónde estamos, que no sabíamos qué íbamos a hacer, cómo nos la íbamos a aguantar y hoy te decimos que es una cosa completamente diferente, que la verdad que está buenísimo y que ojalá todos tuvieran la oportunidad de venir porque te hace ver las cosas un poco diferentes. Es increíble la calidez humana que tienen, ellos se sientan, como que están ahí, te ponen el oído, se ponen muy cerca tuyo y vos les explicás y ellos te escuchan muy atentamente, todas las indicaciones, los pasos que les da. La verdad que es una experiencia increíble estar acá. Es el ser humano en su máxima pureza en el país de la alegría. Sí, este es ya el último día de trabajo nuestro, acá en el monte y estamos en el paraje del Techat. Si bien no está muy lejos de una población, de algún poblado, es una, como repito lo que vos decías, es una población que tiene muchas carencias y muchas limitaciones, hay gente que se desarrolla en un ámbito donde nosotros no hubiéramos muerto antes de cumplir los cinco años de vida, y si hubiéramos sobrevivido yo creo que tendríamos chagas, tendríamos tuberculosis, tendríamos enfermedades que son enfermedades prácticamente de la pobreza, están relacionadas estrictamente con la pobreza y nosotros, yo creo que nosotros en nuestro medio no hubiéramos aguantado. Si vos caminás, no hay que ser muy inteligente, si uno camina y mira un poquito cada uno de estos lugares, se va a dar cuenta que los perros que nosotros tenemos en nuestras casas, en nuestros medios, viven mejor que ellos, ponen mejor que ellos, duermen mejor que ellos. Entonces el pronóstico para ellos es malo, ¿no? La enfermedad los va a terminar mutilando y la falta de acceso, lo que yo explicaba antes, a la educación también, eso es muy importante, el hecho de que no tengan el acceso a la educación, el hecho de que no tengan el acceso a la cultura, hace que no puedan reclamar, que desconozcan, y cuando uno desconoce es muy difícil que pueda pedir algo para estar mejor porque justamente lo desconocen. La falta de alimentación o la mala alimentación es muy, y repercute mucho en esta gente porque hace también que el cableado neuronal que todos tenemos no funcione correctamente. Entonces, este... ¿Y el agua? Y el agua, el agua, por supuesto. Y el agua, viste, que es básico también, ¿no? Con todo lo que te digo, el pronóstico, obviamente que es malo, ¿no? Pero en cada uno de los parajes, vos viste que a pesar de tener todas las limitaciones y a pesar de jugar y de correr con muchísima desventaja, es gente que tiene muchas esperanzas, ¿no? Muchísimas esperanzas. Ellos tienen mucha esperanza que quizá el adulto ya sabe que ya está jugado y ya para ellos la vida no les va a cambiar. Pero sí tienen mucha esperanza que sus hijos, sus nietos, la vida para ellos sí les va a cambiar, ¿no? Y ellos tienen esperanza en que los chicos, los que hoy son niñitos, el día de mañana puedan... No te digo ser ingenieros industriales o médicos, neurocirujanos, sino que el futuro para ellos es mucho más simple, ¿no? El futuro mejor para ellos es poder ser maestro en la escuela o poder tener un trabajo digno o poder llegar a la noche y saber que tienen un plato de comida o poder estar seguro que no tienen que caminar o pedalear horas para conseguir un par de bidones de agua, ¿no? El futuro para ellos es... El futuro mejor se conforma con muchas menos cosas que lo que nosotros nos imaginamos. Esta zona es el típico ejemplo de cómo un país puede vivir adentro de otro país, ¿no? Esto es un país aparte, esto es como que a nosotros de pronto si ustedes se hubieran subido al tráfico y llegaron a este lugar y quizá hubieran recorrido miles y miles de kilómetros y tener un país lejano. Pero sin embargo es nuestro país, ¿no? Es como un país tan cerquita de la puerta de nuestras casas, ¿no? Es tan distinto a cómo somos nosotros. No me refiero a distinto a color de piel, a etnia, a religión. Me refiero distinto a modo de vida, ¿no? Me refiero distinto a posibilidades que tengan. A mí me duele mucho siempre el tema de las posibilidades, el tema que gente que tiene la capacidad, porque esta gente que tiene la capacidad, no tenga las mismas posibilidades y que no pueda, a pesar de tener la capacidad, llegar nunca a nada, ¿no? A este país, adentro de nuestro país, yo le pondría el nombre del país de la alegría, ¿no? Porque a pesar de tanta tristeza, de tanto dolor, ellos son alegres. Yo creo que la esperanza es lo que les da la alegría y es lo que mantiene, ¿viste? Que ellos, hoy por hoy, sigan vivos. Y para terminar, vos fuiste nuestro protagonista. Hemos tomado muchos testimonios, hemos hablado con caciques, con representantes de la comunidad, con los mismos chicos del equipo de trabajo. Pero vos fuiste nuestra línea de narración, desde que empezamos hasta que terminamos. Y la mejor manera, me parece, de simbolizar lo que es la fundación, ese origen, en este caso en tu persona, pero es un grupo grande de colaboradores que todo el tiempo están... Es un equipo. Exacto, que están a la par tuya. Es lo que te sucedió como anécdota, pero que es parte de tu vida. ¿Cómo entendés vos tu vida, porque es tu vida, en referencia a todo lo que estuvimos viendo? Vos adoptaste a una nena, pero me gustaría que cuentes cómo fue la situación. Hace, sí, hace muchos años, ¿no? Hace 15 años. O sea, en un paraje, nosotros tomamos nota hace 15 años atrás, mientras estábamos, un día que terminamos de trabajar, nos quedamos abajo de un tinglado, esperando que terminen de atender las últimas personas, una nena se acercó y se me colgó, y yo me acuerdo que la abracé, como hacen todos los chicos. Y vos y te fijás, cada uno que formaba parte del equipo, abraza, da besos, alza. Y la madre se acercó y me dijo si yo quería ser su padrino. Entonces, ¿viste padrino? La idea, ¿viste padrino nuestra? Yo le digo, no, mirá, yo vivo muy lejos, ¿qué voy a ser padrino? Entonces la madre me dice, no, no, yo quiero que vos te la lleves, porque yo no le puedo dar de comer a esa. La madre tenía 12 hijos, ella era la número, creo que era la número 10, o la número 9, me parece, todos los chiquitos que tenía. Entonces me dice, yo no le puedo dar de comer, por eso yo quiero que vos te la lleves. Y bueno, lo agarré, no dije nada, ¿viste? Ahí a la gente que estaba en el equipo. Y me acuerdo que viajamos, hicimos como unos 30 kilómetros, hasta en esa época no había celulares, creo. Hasta que pude llegar a un teléfono, le hablé a mi casa y hablé con mi señora, ¿viste? Y le digo, mi señora se llama Alicia, le digo, mirá Alicia, le digo, vos no sabés que pasa esto. Y me dice, bueno, si vos querés traela y vemos a ver qué pasa. Y bueno, Mariana fue a nuestra casa hace 15 años y hoy por hoy, ella no perdió el vínculo con la madre, porque ella tiene a su madre, ¿no? Y hoy por hoy ella está estudiando abogacía y quizás, creo que me parece lo más importante que ella, siempre dice que ella cuando se recibe abogada, ella quiere venir acá, porque ella nació acá y es de estos parajes. Entonces ella quiere venir acá y quiere defender a la gente suya. Entonces eso es realmente gratificante, ¿no? Ver quizás en la línea de tiempo uno pueda llegar a decir, alguien llegó a algo y quizás es el modo de mostrar que en realidad no porque sean aborígenes o porque sean pobres o porque tengan distinto colar a nosotros, sean burros, ¿no? Yo creo que son tan inteligentes como nosotros. Y eso lo hace, creo que esto es la demostración de que realmente se puede, pueden llegar. Tienen que tener las posibilidades. Brindándoles las posibilidades van a llegar, va a llegar mucha más gente. Gracias por tu humanidad. No, no, gracias, gracias a ustedes por esto. Y gracias a vos por darnos la oportunidad a todos los que estamos acá de estar, de ver, de valorar la vida desde tantos lugares que no las valoramos ninguno de los que estamos acá y todos los que están del otro lado. Y esperemos poder volver y seguir... Seguro, esto no se acaba acá, ¿no? Seguir cosechando sonrisas. Seguro, esto no se acaba acá. El trabajo de la Fundación sigue y yo creo que cada uno de los que forma parte del equipo siempre va a seguir unido a esta causa, ¿no? Vamos a seguir cosechando alegría entonces. Seguro que sí. ¡Suscríbete al canal!